No importa lo que suceda delante tuyo, no importa que venga una gran tormenta o un gigante como Goliat, o lo que vos quieras, o un desierto terrible que parece que todo va a ir mal, Él está de tu lado. Seguimos adelante con esta serie sobre la esperanza. Me fascina. Habiendo tanta desesperanza en el mundo, la Biblia nos trae la luz de la esperanza para que podamos tener alegría y paz. Dice que el Dios de esperanza nos llena de alegría y nos llena de paz cuando creemos en lo que Él nos dice, en lo que Él nos dijo en la Escritura. Y hay una esperanza que para mí es una de las más poderosas. Es saber que en cualquier situación, que en lo que estés viviendo, cuando caminas con Dios, Dios está de tu lado. Dios está de tu lado. Pido al cielo que te grabe en tu corazón. Dios está de tu lado. Dice la Escritura, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar contra nosotros? Eso significa que aunque se levante un ejército, como decía David, aunque se levante un ejército contra mí y acampe para atacarme, aunque sobre mí se levante guerra, no importa lo que venga, yo estoy confiado, yo estoy en paz. Porque Él sabía este secreto. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, no importa quién se levante, vos con Dios sos mayoría. Siempre vas a ver la bendición y siempre la victoria. No importa lo que suceda delante tuyo. No importa que venga una gran tormenta o un gigante como Goliat o lo que vos quieras o un desierto terrible que parece que todo va a ir mal. Él está de tu lado. Cuando sos una persona de fe, aceptaste a Cristo en tu corazón, Él está de tu lado. Y Él dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te regalo esa palabra de esperanza. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? No le temas a nada ni a nadie, solo a Dios, porque Él está contigo. Que Dios te bendiga.